¡Váyanse! Váyanse. Me quitaste a mis hombres, maldita. Pero eso no se va a quedar así. Hasta esto te lo voy a cobrar, Gabriela Suárez. Lo juro. No pueden abandonar el hospital bajo ningún motivo. Y quiero que estén pendientes de cualquier movimiento y que nadie entre en la habitación de Antonia sin estar debidamente identificado. ¿Está claro? Sí, comisionado. ¿Pero por qué? ¿Teme que le pase algo a la patrona aquí? No me extrañaría un ataque desesperado por parte del lagarto. Y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Mire, jefe. Si a Chacón se le ocurre aparecerse por aquí, por esta que me lo cargo, ¿verdad? Eso, González. Estamos en un sitio público y no debemos alarmar a la gente. Solo quiero que estén prevenidos. ¿Entendido? Sí, señor. Vayan. ¿Tú crees que hicimos bien? ¿En besarnos? No, menso. Lo del juzgado. Estará mal. Pues, no. ¿Por qué va a estar mal? No, mi amor. Pues, ¿te quieres esperar a que nazca Gastoncita y luego casarnos? No, ¿verdad? ¿Que no quieres ser la señora de Huecochea? Claro que quiero ser la señora de Huecochea, pero, pues, con todos los problemas que están pasando. Gabriela en reposo. Lucho preso. David preocupado por lo de Antonia. ¿Qué tienes, Francisca? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Lo vi otra vez. La explosión en la mina. Gabriela. Llévame con ella. Llévame con ella. Sí, sí, sí. Vamos. Bampa. La doctora es la jueza Margarita Perdomo y será la encargada de instruir en el expediente sobre tus múltiples delitos y dictar sentencia en tu caso. Ya, ya, ya. Párale, Balmaceda. ¿Qué va a pensar la jueza de mí? El que fuera un asesino en serie. Un placer conocerla, su señoría. Lucho Bampa. En algunas ocasiones especiales me gusta conocer al acusado antes de juzgarlo. Bueno, pues, usted irá. Y me irá si ante sus ojos me ve como un peligro para la sociedad. ¿Sabía que usted ostenta el récord de ser el delincuente que el comisionado ha tardado más tiempo en atrapar? No me diga. ¿Será que el comisionado se está haciendo viejo o necesita otras clases de investigador? A ver, déjate de payasadas y encárgate de contestarle a la jueza. Sí, ya no perdamos más tiempo. Vamos a lo que nos interesa, por favor. Muy bien, usted irá. Pero su señoría, ¿le puedo llamar Margarita? Claro que no. ¿Me puede llamar señora jueza? Como usted quiera, yo quiero, señora jueza. Metiche, ¿cómo está eso de que de nuevo volviste a ver una explosión? Se me apareció Gabrielita otra vez. Esta vez fue tan real. Es como si estuviera delante de mis ojos. Sí, generalmente son sueños. Pero esta vez estaba despierta. Entonces fue como una visión. ¿Había otras personas? Sólo sé que Gabriela y David estaban adentro. Pero hay alguien más. Es como si esa explosión se estuviera armando en la cabeza de alguien. Es una idea, una obsesión. Algo que ese miserable no tiene claro todavía en su mente. ¿Pero la mente de quién? De un enemigo que se está ocultando para cometer su crimen. ¿Estás hablando de un asesino que está planificando la muerte de Gabriela y de David? Será lagarto. No lo sé. O Antonia. Te digo que no lo sé, Gabriela, pero no debes de acercarte al Chamuco ni a la mina de San Pedro a ninguna mina, por favor. Es lo único que sé. Soy un hijo de nadie, señora jueza. Mi madre me abandonó y tuve que sobrevivir como pude. Estuve en algunos orfanatorios, pero me fue muy mal. Hasta que un día me escapé. Y entonces empecé a ser un hijo de la calle. Y supongo que ayer empezó a robar y a delinquir. No, solo robar. Eso sí, que quede muy claro, nunca le hice daño a nadie y lo puede ver en mi expediente. Sí, lo he leído. No hay ningún robo con violencia ni hechos de sangre. Pero eso no lo exime de sus culpas, ¿eh? Pues si es que no tenía otra opción. O me convertía en un ladrón o me moría de hambre. En un principio vivía con unos mendigos en un callejón y compartía todo lo que robaba con ellos. Ya cuando crecí me pude colar a una fiesta de ricos. Y ahí me di cuenta que podía sacarles mucha lana. Ahí pasé de ladrón a estafador. Y no le voy a negar que vivía muy bien a costa de mis ganancias, pero no todo era para mí. Imagínese, saqué a todos mis amigos del callejón. Les ayudé a poner negocios en el DF. ¿Cómo fue que llegó aquí a San Pedro? Bueno, es que tuve que huir de la capital porque Balmaceda estaba a punto de atraparme. Y elegí a San Pedro porque buscaba el sueño del oro. Aquí empecé a estafar unos cuantos ladrones de cuello blanco que había aquí en el pueblo. Sí, Balmaceda me ha hablado un poco de ellos. Y también me enseñó las evidencias que usted durtó. Y es una lástima que lo haya hecho así. No las podremos usar en contra de Antonia Guerra. En fin, Lucho Bampa. Ha sido interesante conocerlo un poco mejor. Oiga, y en cuanto a mi libertad, ¿usted cree que pueda salir pronto de aquí? Total, ya pagué mucho tiempo encerrado en ese lugar donde padecí unas torturas que usted ya sabe. Le prometo que voy a estudiar a fondo su expediente. Pronto tendrá noticias mías. Señora jueza. No me vaya a dejar aquí. Estoy enamorado y me quiero casar. Mi novia tiene una niña que piensa que soy su duende. Además está enfermita y me necesita. Margarita. Mire, de verdad. Quiero trabajar y ser bueno para ellas. Margarita. Ayúdeme. Hoy quiero brindar por la justicia y por ustedes. por los muertos de esta casa. Los que la crueldad y la ambición de Antonia se llevaron a la tumba. Mi señor Marcos Beltrán. La mano asesina que le puso aquella inyección letal ya está pagando su crimen. Don Marcelo Vidal. Antonia lo dejó morir cobardemente y yo no pude hacer nada. Pero ella ya está en la cárcel. Julia, tu muerte también ya ha sido vengada. Y la tuya, Fernando, que moriste por orden de tu propia madre. Y usted, señora Martín. Y tú, mi pequeña Valentina. Todos a partir de hoy descansarán en paz. Porque Antonia Guerra está donde tiene que estar. En la cárcel. Salud. ¡Ah! Tranquila, Poncia. No quiero hacerte daño. Si te portas bien, lo más que te va a pasar es que te amarre. Necesito que me des todos los juguetitos de la patrona. Todo su arsenal. Y entonces me largo. ¿Para qué lo quiere, Lagarto? Tienes dos opciones nomás. O me lo das por la buena. Y te juro que me largo en paz. O por la mala. Y entonces te meto un plomazo entre los ojos. Y de todas maneras me largo con todas las armas. ¿Qué va a hacer? Mi vida, hoy comiste muy bien. Eso quiere decir que ya estás recuperando el apetito. Yo también comí muy bien. Claro, mi amor, porque eres un niño feliz y los niños felices siempre tienen mucho apetito. Es cierto. Y cuando uno está triste no quiere uno comer. A ver, mamá, yo no quiero que nunca más vuelvas a estar triste. Tienes todo para ser feliz. Yo sí estoy triste. ¿Por qué, mi amor? ¿Cuándo voy a poder volver a ver al duende? Nada más tienes que voltear. ¡Bravo! ¿Cómo estás? Mi amor, ¿qué haces aquí? Lucho, ¿te escapaste? No, 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 momentito, mamá. Perdón, pero este señor tiene al abogado más extraordinario de San Pedro. Así es. Y ese es mi marido. Mi amor, ¿pero qué pasó? Bueno, me soltaron. Me dijeron que tengo libertad hasta que la jueza dicte sentencia definitiva en mi caso. Así que prácticamente tienen frente a ustedes a un hombre libre. ¡Bien! ¿Qué se le ofrece? Te quería decir que la comida de aquí es muy sabrosa, pero no tengo nada de hambre. Es que estoy, estoy deprimida, triste. ¿Y puedo hacer algo por usted? ¿Le puedo hablar al médico o a las enfermeras? No, 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 te quería pedir si no te comías la comida. Es que si no, los médicos me van a obligar a comerla. Y te juro, lo último que deseo es probar bocado en este momento. Es que no sé si sea correcto. No, pero por lo menos el budín se ve buenísimo. Pruébalo, a ver qué tal. Bueno. Está muy bueno. Bueno, pues, muchas gracias. Y con permiso, cualquier cosa estoy aquí afuera. Sí. 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 Sí.